Jóvenes y docentes, los invitamos a participar en la Feria Expo Estudiantes 2021, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá del 26 al 29 de octubre. Desde el Ministerio de las TIC estaremos participando con nuestra oferta, con programas como Green TIC, que es un nuevo videojuego colombiano para celulares y tabletas que aumenta las habilidades digitales de niños y niñas y jóvenes en pensamiento computacional. TUTO TIC, programa en el que tutores brindan clases magistrales y tutorías personalizadas sobre lenguaje, ciencias y matemáticas a todos nuestros niños y jóvenes del país. Misión TIC 2022, donde el propósito es formar a 100.000 colombianos en programación y en este momento contamos con la convocatoria abierta hasta el 18 de noviembre en www.misiontic2022.gov.com. Por TIC Mujer, es un proceso de formación virtual TIC para empoderar a las mujeres colombianas en los entornos digitales. Legado de GAO, gracias a este proyecto los niños, niñas y jóvenes, docentes y padres de familia, tutores y cualquier colombiano de todas las regiones del país pueden acercarse a los aspectos más significativos de la vida del Nobel colombiano, mediante las posibilidades que ofrece la tecnología. Y llegamos con TIC, es una ambiciosa estrategia de alfabetización digital que pretende formar en competencias y habilidades a millones de colombianos, especialmente en los territorios rurales y apartados del país. Los invitamos a registrarse en Expo Estudiantes 2021, en la página web www.expostudiantesnacional.co y registrarse en nuestros programas. Los esperamos.